¿Qué es lo que tenemos a continuación? Esto que estamos viendo... ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Esto que está aquí es un mundo virtual, como cualquier otro mundo virtual en el que hemos estado trabajando. Sobre eso que hemos colocado personajes. En teoría de la computación, de la inteligencia artificial y de la informática, generalmente a esos personajes, nosotros le llamamos ajenas. Vamos a construir un control para él. Animator Controller. El Animator Controller es el que nos va a permitir generar el automata finito determinista. Entonces, vamos a llamarle... ¿Cómo le llamamos a él? Chica en la lucha. Ese es el Animator Controller de él. Y se lo vamos a asignar. Vamos a salvar esto. Y se lo vamos a asignar aquí. Controller es el Animator Controller. Eso significa que ella está siendo controlada por ese automata en específico. Entonces, vamos a dibujar lo básico. Esto yo recomiendo que siempre lo hagan. Chicos, aunque sea lo más básico posible, pero siempre creen en su diagrama del automata para que en su cabeza esté puesto lo que van a trabajar. Vamos a crearlo. Primero hito. Este va a ser la entrada. La entrada lo va a poner una piscina para que se vea el reparto. Después, algo fácil. Ronto. ¿Qué variable va a ser, muchachos? Puede ser de estos tipos. Puede ser flotante, puede ser booleana, puede ser trigger. ¿Cuál utilizamos? Vamos a usar booleana para empezar. Porque, como les dije, ustedes pueden nada más acceder al instance y ya con eso lo pueden verificar. Vamos a hacer los primeros booleanos para hacer el caso más fácil. Después lo cambiamos con un script para que sea ya totalmente funcional. Entonces, vamos a llamarle cerca jugador. Y aquí lo vamos a poner. Si está cerca de jugador es true, entonces está cerca de jugador falso. Si cerca de jugador es falso, entonces corre. Si cerca de jugador es true, entonces corre. De este a kiss. Mismo variable. Cargada. Si cerca de jugador es true, kiss. Hacia arriba. Buena. Bien jugo. Ok. Pasa. Bueno, bien. Ya estamos teniendo la toma. Buena, pero... Si cerca de jugador, muchachos, es falso, entonces él volvería al estado de wrong. Y él se mantendría aquí en el ciclo. ¿Cómo podemos corroborarlo? Como les comenté, esto es bastante sencillo. Solamente estamos utilizando la variable urbana. Fue lo que me preguntaste hace un rato. De cómo puedo calcular la distancia. Para percibir. Porque no solamente quiero que él anime. Quiero que también me persiga. Así que vamos a ver. Vamos a ejecutarlo. Aquí. Tenemos el mundo. No tenemos ningún script que lo mueva. Así que él solamente sobre su punto, él está ejecutando la animación. ¿Por qué? Porque a pesar de que porque el estado de aceptación, cuando él arranca, el estado inicial, disculpen, él aparece como un ídolo. Pero inmediatamente, el sistema de engrejo del jugador, él va a ejecutar caminar. Pero si yo le digo que ya estoy cerca del jugador, él cambia la animación. Sabemos que estos personajes tienen una zona de patrullaje. Pero en esta imagen vemos de una manera más gráfica la zona en que ellos pueden detectar al héroe, que es el personaje controlado por el jugador. Esta máquina de estado claramente tiene un estado inicial que llamaremos Q1, que es el estado de patrullaje. Y el personaje siempre, los zombies siempre van a estar en este estado, en estado de patrullaje, siempre y cuando el héroe esté a una distancia mayor que 100. Este es el estado Q1, como he dicho anteriormente. Pero, si este héroe se acerca a una distancia igual o menor a 100, pasa a otro estado, que llamaremos estado de persecución Q2. y siempre y cuando estos dos personajes, el zombie y el héroe, estén a una distancia. Él regresa de atacar a caminar y luego a su punto de origen infinito, a seguir caminando en su ruta de patrullaje. Aquí, como pueden observar, me acerco al enemigo, y el enemigo comienza a perseguirme y atacarme. Pero cuando salgo de su ruta de patrullaje, primero, primero vamos a hablar sobre la documentación de los programas. Chico, yo soy un tereo que tiene tiempo programando y una de las tareas más tediosas de la programación si se deja para un movimiento es la documentación de los programas. ¿Por qué? Porque sabemos cómo funciona. Nosotros sabemos cómo funciona. Sin embargo, cuando hay una persona que no son ustedes tiene que leer o leer o leer o leer. por ejemplo, un compañero se está hablando de explicarle cómo funciona ese elemento. Muchas veces se tiene que meter adentro del código para saber qué es lo que está haciendo. Y muchachos, es el tiempo que es oscuro. Usted no puede dejar que sea el tiempo de ir con código ajeno cuando solamente necesitan una función que haga una acción específica. Después, que en todos los lenguajes de programación existe la documentación. Vamos primero a revisar un par de programas. vamos a leer un poco. Tienen que hacerte un par de modificaciones porque yo utilizo el virus una modificación diferente de nuestros individuos. Pero, al final funciona exactamente igual. Hace exactamente lo mismo. Vamos a analizar el API y luego vamos a generar su utilización. Y les voy a dar algunos tips de cómo se genera el código. un par de modificaciones. Estamos en la reunión. Si ven, muchachos, esta es la documentación del programa. Es súper básica. Comenzamos indicando quién es el autor del programa. Eso es muy importante, sobre todo para poder haber hecho autor. Este programa lo hizo esta persona. Tú, si tú agarras un programa y lo modificas y te agregas como el emisor o actualizarte y tú siempre vas moviendo las versiones en las que se estaba moviendo. Por ejemplo, colaboradores, aquí se cargó fría y aquí. Aquí dice las versiones en las que se ha movido y tenemos lo que es la clase. Vamos a agregarle primero documentación a la clase. Nosotros podemos colocar a través de los artéricos documentación para cada uno de los contenidos que hacía para nosotros, para nuestro uso o para el uso de terceros. Bueno, por ejemplo, las informáticas para qué se utiliza esto. Una ventana, muchachos, de utilizar ya la nota es que la documentación que nosotros generemos se puede programar en HTML. Así que si usted está en HTML le puede agregar comandos especiales. Por ejemplo, saltos de línea, migritas, cursivas, cambios de letras e incluso no se ve bien eso. Pero para la verdad que lo sepa, si les voy a agregar inclusive animaciones o diagramas, si ustedes desean que eso no tenga la idea de la letra. Diagramas se ve bien, pero una documentación con animaciones eso yo lo pensaría dos veces antes de ver que se vea así. Nosotros podemos poner comentarios aquí, por ejemplo, la clase era originalmente más que le ha agregado entre esto lo hace automáticamente y en esto lo debería porque yo lo tengo configurado para esto pero usted tendría que colocarlo así y la adotación se le ha agregado con mi para poder ejecutar bueno bueno ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros este programa originalmente estaba pensado para correr el atroz pero lo que nos ha cambiado a partir de 2016 2017 más o menos hubo una brecha de seguridad muy importante y se le atribuyó mucho a los autos entonces debido a eso muchos compañeros que desarrollaban browser por ejemplo Chrome Firefox Opera dejaron de darle su comporte a la integración que permitía esta ejecución pintar con que que può Medical c nos Good Gracias. Gracias.